Centro Democrático convocaría a conclave de sinceridad para escudriñar si algunos congresistas votaron por Jaime Raúl Salamanca. El Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, no se quedará quieto frente a las afirmaciones del nuevo presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, quien confesó en la FM que recibió el respaldo de parlamentarios de esa Casa Política. Por mí votaron varios del Centro Democrático, hay de voto a esa edad. Dijo que el parlamentario voy a ascenso al finalizar una entrevista con la FM. La revelación no es de poca monta y sin duda ha generado un tsunami al interior del partido uribista, porque horas antes de llegar a la plenaria, los representantes a la Cámara del Centro Democrático acordaron públicamente respaldar la candidatura de Catherine Miranda, la más distante al gobierno de Gustavo Petro. Semana conoció que el expresidente Álvaro Uribe es uno de los más incómodos con la revelación de Jaime Raúl Salamanca. De hecho, estaba programada una bancada del Senado y Cámara del Centro Democrático este jueves 25 de julio en Río Negro, Antioquia, y se aplazó. Algunos dirigentes cercanos al exmandatario afirmaron que está molesto con lo ocurrido y sólo pide claridad por la rectitud que se ha caracterizado históricamente a su partido. Por esto, en busca de conocer qué ocurrió, no está descartado un con clave de sinceridad para mirarse las caras entre todos y conocer qué pasó realmente. Delincuento promete despedir un comunicado de prensa, según trascendió predivinarmente. No está fijada la fecha ni la hora, pero varios coinciden en la necesidad de reunirse y determinar si realmente alguien se le volvió al Centro Democrático, o si al contrario obedece a un señalamiento alejado de la verdad por parte del nuevo presidente de la Cámara. El congresista Juan Espenal dijo que el Centro Democrático ha sido un partido que se ha caracterizado por la coherencia y la firmesas en el momento de tomar decisiones. No vamos a permitir que las palabras o la afirmación del presidente de la Cámara manche o ponga en duda la firmeza de nuestra decisión, más aún cuando la decisión de votar por Katherine Miranda se acordó el viernes pasado en reunión de bancada, explicó. Además, le pidió al congresista Jaime Ross Salamanca que revelara los nombres de los congresistas uribistas que, según él, lo respaldaron. Por su parte, Andrés Borrero, vocero de la bancada de la Cámara del Centro Democrático, afirmó, Jaime Raúl Sánchez sabe perfectamente que el partido tomó la decisión en bancada de votar por Katherine Miranda y que en la sesión hicimos público nuestro voto. Empieza mal el nuevo presidente de la Cámara tratando de sembrar cizaña en un partido de oposición. El representante por Antioquia, Hernán Cadavid, dijo que confía que todos la cumplimos. Si el representante Jaime Ross Salamanca tiene la audacia de decir que hubo votos del Centro Democrático en su favor, pues que diga el nombre y no siempre dudas sobre el comportamiento de nosotros. Cristian Garcés, congresista por el Valle del Cauca, tampoco se quedó callado y resaltó que Jaime Ross Salamanca empieza con un acto cochino contra la oposición. Si fue cierto que algún copartidario votó por él, se entiende que el voto es secreto y no debió informarlo en agradecimiento con los traidores. Por el contrario, busca poner en duda al Centro Democrático. En todo caso muestra el bajo nivel que tendremos en la presidencia de la corporación.